Manga Yaleleleleye Yaleleleleleye Yaleleleleleye Arriba solo es único el sol, abajo solo lo es asterion Arriba solo es único el sol, abajo solo lo es asterion Su casa es el mundo, su mundo, su casa, sus puertas abiertas no cierran por nada Arriba solo es único el sol, abajo solo lo es Asterión Arriba solo es único el sol, abajo solo lo es Asterión Su casa es el mundo, su mundo, su casa, sus puertas abiertas no cierran por nada Su parte repetida es galería de piedra, sus puertas abiertas aunque se vaya el sol Viviendo en soledad entre juegos que inventa laberitos y quimera solo escucha el rumor Catorce abrevaderos, pesebres y patios, tiempo parado en casa de Asterión Catorce abrevaderos, pesebres y patios, tiempo parado en casa de Asterión Arriba solo es único el sol, abajo solo lo es Asterión Arriba solo es único el sol, abajo solo lo es Asterión Su casa es el mundo, su mundo, su casa, sus puertas abiertas no cierran por nada Arriba solo es único el sol, abajo solo lo es Asterión Arriba solo es único el sol, abajo solo lo es Asterión Su mundo, su casa, su casa es el mundo, sus puertas abiertas expuestas al mundo Teseo decidió salvar su patria de manera voluntaria, Teseo se ofreció Contando con la ayuda de la princesa Ariana, prepararon la trampa para matar a Asterión No pesa la soledad entre juegos que inventa laberitos y quimera solo escuchan rumor Teseo contando con la ayuda de la princesa Ariana, el hilo y la trampa para matar a Asterión Arriba solo es único el sol, abajo solo lo es Asterión Arriba solo es único el sol, abajo solo lo es Asterión Su mundo, su casa, su casa es el mundo, sus puertas abiertas expuestas al mundo Arriba solo es único el sol, abajo solo lo es Asterión Arriba solo es único el sol, abajo solo lo es Asterión Arriba solo es único el sol, abajo solo lo es Asterión Arriba solo es único el sol, abajo solo lo es Asterión Arriba solo es único el sol, abajo solo lo es Asterión Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos